No quiero llorar miserias, ni ser cobarde Aunque yo no merecía tu ingratitud Por cuanto te llevas toda mi vida cuando te alejas Mis sueños, mis esperanzas, mi juventud Quisiera que me escucharas solo un instante Aunque ya no sea como antes para decir La noche será en tu cara para que jamás mañana Ya nadie te quiera tanto como yo a ti Dirán que son los amores como el ciruelo No esperan la primavera para brotar Pero yo no me convenzo que sea de pasar el tiempo Tan bien como aquel ciruelo deban cambiar No quiero llorar miserias, ni ser cobarde Aunque yo no merecía tu ingratitud Por cuanto te llevas toda mi vida cuando te alejas Mi sueño, mis esperanzas, mi juventud Dirán que son los amores como el ciruelo No esperan la primavera para brotar Pero yo no me convenzo que sea de pasar el tiempo Tan bien como aquel ciruelo deban cambiar 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 Gracias.